Al inaugurar la Feria de Hannover 2018 en Alemania, en la que México es país socio, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que el país es un gran socio potencial para las inversiones por sus antecedentes, características y su situación actual. En el acto de inicio de la feria más importante en el mundo en el orden industrial y en la primera vez que un país de Latinoamérica asiste como invitado, Peña Nieto recalcó que las reformas estructurales han removido obstáculos y creado condiciones óptimas para el despegue de la economía en los próximos años. Las reformas que México llevó a cabo con éxito han removido obstáculos y creado condiciones óptimas para el despegue de nuestra economía en los próximos años. Actualmente operan más de 2 mil sociedades de capital alemán en México, en prácticamente todos los giros industriales y de alta tecnología. México es el lugar en el que la industria 4.0 ha sentado bases y está lista para continuar creciendo. Los mexicanos nos sentimos muy honrados de la invitación que nos hizo la canciller Merkel para presentar a México en este extraordinario Ford. Se trata de un gran escaparate industrial y tecnológico que le da a México la oportunidad de presentar una muestra de sus logros y de su potencial. Hoy les hablo como jefe de estado y de gobierno de una nación amiga y también como la cabeza de la delegación mexicana que participa en esta feria. En ese carácter quiero compartir algo de lo que México significa hoy, de lo que hemos construido en años recientes y de lo que podemos edificar en los años por venir. En pocas palabras, de las razones por las que México representa una oportunidad para quienes buscan un socio atractivo, confiable y seguro. Desde el extraordinario viaje que realizó por México Alexander von Humboldt a principios del siglo XIX, el acercamiento, el comercio y la innovación han sido parte esencial de nuestra historia compartida. A mediados de aquel siglo, migrantes alemanes establecieron prósperas haciendas en el sur de México para cultivar café que exportaban con éxito a Europa. Poco a poco la llegada de empresas alemanas alentó la industrialización de México. No muchos saben, por ejemplo, que la producción de cerveza comenzó en mi país con la asesoría de maestros cerveceros alemanes, Braunmeister. Hoy México es el mayor exportador de cerveza en el mundo. En una descripción de México, los números tienden a ser grandes, casi dos millones de kilómetros cuadrados de territorios, 11 mil kilómetros de litorales, 125 millones de habitantes, la mayoría de ellos jóvenes. Se trata de un mercado amplio y dinámico que crece y se desarrolla en un país con un enorme patrimonio natural y cultural. Tenemos un régimen legal e institucional que brinda certidumbre a los inversionistas y emprendedores, conscientes de que ésta es la única base firme para el bienestar y la prosperidad. Peña Nieto recalcó que México es mucho más de lo que se imaginaba, que el México de hoy conjuga naturaleza y cultura, juventud y experiencia, tradición e innovación. Notimex.